... Una banda narco liderada por un hombre apodado El Sapo, que se dedicaba a comercializar droga en las zonas de Lanús y Lomas de Zamora, fue desbaratada tras una serie de allanamientos realizados por la policía de la provincia de Buenos Aires. En el operativo fueron detenidas 5 personas, incluidas El Sapo, que daba las órdenes desde la cama debido a su sobrepeso. Se secuestraron alrededor de 100 dosis de cocaína, 200 dosis de Paco, dinero en efectivo y una carabina calibre 22, además de celulares y documentación. Aparentemente la misma sustancia con distintos involuntarios.